Música ¿Cómo están amigos? Un gusto tenerlos nuevamente aquí en Agenda Global. Estamos hoy con un querido amigo y además un gran experto en materia internacional. Se trata del diputado para el Parlatino José Ramón Sánchez. Como un gustazo tenerte aquí José Ramón, de verdad. Muchísimas gracias María Teresa, profesora. Muchísimas gracias por esta oportunidad y por poder estar en tu programa y tener este diálogo, esta conversación con todas las personas que nos están oyendo y viendo. José Ramón Sánchez, amigos, es un político y un empresario también. Porque él es un empresario en el área de cine que se dedicó a Venezuela. Se ha dedicado con ahínco a Venezuela. Es militante del partido Primero Justicia. Y por Primero Justicia también es representante y miembro del Parlatino. José Ramón, y es diputado, ha llevado varias comisiones adelante. Ahorita estás en la educación, ¿verdad? Pero José Ramón ha tenido un área muy específica que yo creo que es bueno que hablemos de eso, José Ramón. Y que ahorita cada vez es más interesante y más importante para todos los venezolanos. Tú has estudiado y has llevado dentro de tu partido todo el área de la diáspora. Todos aquellos venezolanos, sobre todo los perseguidos políticos, pero también todos los ciudadanos que se han tenido que ir por la situación tan grave económica de seguridad que vive Venezuela. Yo recuerdo que en las últimas campañas tú hacías un recorrido y trataste de organizar, hiciste un recorrido por todo el mundo, tratando de organizar las diferentes organizaciones venezolanas que respondieron muy bien. Cuéntanos un poco cómo está esta diáspora. Ahorita que estás aquí en Estados Unidos, ¿cómo es la diáspora? ¿Cómo la caracterizarías? Bueno, ante todo hay que decir que es un fenómeno novedosísimo para nuestro país. Nuestro país ha estado más bien recibiendo prácticamente durante toda la historia del siglo XX, recibió más bien migrantes. Nosotros teníamos una migración lo que se llama positiva. Entraban más ciudadanos de los que los ciudadanos se iban, de los que los venezolanos se iban del país. Y este fenómeno empieza a transformarse a partir de los años 90. En los años 90 sí hay una migración lo que se llama neutra. Es decir, no entra ni sale gente. Se mantiene, ese es un balance que llega, tiende a cero. Luego, a partir de finales de los 90, principios del año 2000, de este siglo XXI, empieza a transformarse. Y como fenómeno migratorio, como fenómeno demográfico, vemos como hoy en día están saliendo muchísimos venezolanos, a muchísimas partes del mundo. Hay un cálculo en este momento que está alrededor de entre 1.200.000, está en un rango entre 1.200.000 y 1.500.000 venezolanos que viven fuera del país. ¿Y aquí en Estados Unidos? Hay una concentración tremenda aquí en el sur de la Florida. Digamos, las concentraciones de mayor cantidad de venezolanos se encuentran en el sur de la Florida y en Colombia. Y en Colombia, por todo el hecho este, de la doble nacionalidad de personas que tienen la nacionalidad colombiana y la nacionalidad venezolana. Y entran como colombianos, pero siguen siendo venezolanos. Aquí en Estados Unidos, en el sur de la Florida, también hay una alta concentración de venezolanos. Hay el fenómeno de Panamá, que llega a ser el 1% de la población panameña hoy en día. Qué increíble, amigos. Es una cosa, pero de verdad. Y venezolanos de todos tipos, en el sentido de todos los estratos sociales y de todas las ciudades. Por ejemplo, hay una concentración de maracuchos aquí en Florida y en Houston y en Panamá. Hay una concentración de caraqueños en Canarias, en las Canarias. Mucha concentración de caraqueños. Y es algo que estamos tratando de entender en este momento y particularmente nos hemos enfocado en lo que se llama los derechos políticos. Lo que son los derechos políticos de los venezolanos. Porque si bien se va del país, también se va de un estado y se va de una ciudad, de un municipio. Y tenemos que revisar, es una discusión que está pendiente en nuestro país, cómo es ese comportamiento y cuáles son los derechos políticos que devienen de una persona que no vive en el país. Cuando uno revisa la Constitución de la República, en ningún momento se habla de ciudadanos que están dentro del territorio o fuera del territorio. Son ciudadanos venezolanos todos. Somos ciudadanos venezolanos todos. Y tenemos unos derechos. Y derechos pendientes que están, como te digo, y como digo. Como el derecho de votar. Como el derecho de votar. Que ha sido en cierta forma cercenado. Sí. Bueno, primero por una ineficiencia y yo creo que ha sido adrede evitar que se inscriban los votantes en el registro electoral. Que los ciudadanos que viven fuera tengan la posibilidad de registrarse en los consulados para poder votar. Pero luego hay cosas como, por ejemplo, un ciudadano que viene del estado de Yaracuy tiene derecho o no derecho a votar por su gobernador. Claro. Por ejemplo. O por su alcalde. O por la representación en la Asamblea Nacional. Entonces, eso está pendiente. Claro, que ciudadanos de otros países. Yo, por ejemplo, estoy casada con un español y a él le llegan, vive en Venezuela hace muchísimos años y le llegan siempre sus tarjetas para que vote desde su casa, por correo, por sus autoridades locales. Claro. Yo creo que los mecanismos para ejercer ese derecho son viables en todo tipo, ¿no? Bien sea por internet o bien sea por correo electrónico o de cualquier forma. Yo creo que hay mecanismos que se pudieran fácilmente aplicar. Pero tenemos que luchar por esos derechos. Claro. Tenemos que buscar la manera de determinar primero la discusión que tenemos que darle todos los venezolanos, pero sobre todo los venezolanos que hoy, las comunidades que hoy habitan fuera del país, tienen derecho a un diputado o a dos diputados o a cuántos diputados en la Asamblea Nacional si tienen derecho a un diputado, a una representación. Claro, eso sería. Estamos hablando de un millón doscientos mil habitantes, estamos hablando de que es una población mayor a varios estados del país, al menos de cuatro estados. Es una población mayor a cuatro estados del país en este momento, mayor a la población de Amazonas, de del Tamacuro, de Yaracú, de Trujillo. Entonces, digamos, es una comunidad que se nos está, que se está creando, que se está formando y que tenemos que buscar la manera de tener, de proveerla de los derechos políticos. Porque luego, en cualquier conflicto o en cualquier situación política como la que vive Venezuela, siempre la diáspora tiene que ser parte de ese encuentro entre los venezolanos. De ese encuentro vamos a hablar dentro de un ratico, José Ramón, porque ya tenemos que hacer una pauta publicitaria, pero estén ahí, que estamos hablando con el diputado José Ramón Sánchez, diputado al Parlatino, por parte de la oposición venezolana. Ya venimos. Gracias.